Música Este proyecto está diseñado para que el niño tenga un acercamiento con el movimiento. Lo que queremos ellos es que sientan su cuerpo, el margen de movimiento que pueden tener, aprecien el movimiento entre sus padres, o sea sus compañeros, y tengan pues también una experiencia creativa, se den la oportunidad de poder buscar su propio movimiento. Música Es un programa que les ayuda a explorar dentro de sus posibilidades corporales y también los incluye dentro de las artes, es decir, les quita esta idea de que el arte es para un tipo específico de personas y sobre todo la danza, ¿no? Siempre se piensa que la danza tiene que tener ciertas características para poder formar parte de ella y nuestra labor aquí es hacer la inclusión y darles a ellos la oportunidad de moverse de otras formas y esto también les abre la posibilidad de entender que todos tenemos la posibilidad de bailar. Música Porque al niño le permiten desarrollarse física, armónicamente, poder adquirir esos conocimientos por medio del juego, por medio de las dinámicas que manejan, y es algo que cualquier escuela desearía tener y nosotros encantados con este programa. El niño aprende mucho más cuando juega, cuando toca, cuando se divierte, porque el conocimiento pues va de la mano con esa actividad física. Música Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024 Música 4.